Lamentando los motivos de nuestras más recientes charlas, mi querido Arnold. Gracias, Sergio. Pero yo creo que es muy importante reflexionar sobre estas cuestiones que están ocurriendo, sobre todo a la luz de una cosa que me gustaría que tú me dieras tu punto de vista, Sergio. Porque ceses ocurren muy seguido, decisiones arbitrarias ocurren en este país todos los días, pero reacciones como la que estamos viendo en León de un público que está tratando de defender su derecho a que le den una explicación y que está publicando en redes, en medios de comunicación, y que hoy se manifiesta a las 5 de la tarde, sí me parece que es un ingrediente adicional, diferente, Sergio. No sé qué pienses. Bueno, mira, a mí me parece que... Bueno, y nada más situar que estamos refiriéndonos a lo que pasa en el Teatro del Bicentenario con Alos Escalante, para quienes no tengan todavía la película completa. Sí, sí, para quienes no nos acaban de sintonizar. Por una parte, yo creo que es importantísimo subrayar que el Teatro del Bicentenario, en el transcurso de los últimos 7 años, fue adquiriendo un perfil excepcional en nuestro país. Es decir, un teatro que tiene una conducción artística con definición, con coherencia, con transparencia, con claridad administrativa, con capacidad de producción propia, de atraer producciones foráneas, nacionales e internacionales, y, algo importantísimo, crear un público, ir construyendo el gusto, una afición, es decir, impulsando un desarrollo cultural, no solamente de la ciudad de León, sino de toda la región. Tú sabes, pues lo acabas de mencionar, por mi largo vínculo con Guanajuato, nueve años al frente del Festival de Sebastián, que conozco muy bien todo el potencial cultural y toda la riqueza que hay en la región, y me parece que el Teatro del Bicentenario ha ocupado un lugar preponderante en el quehacer artístico de nuestro país, de manera ejemplar y excepcional. Es decir, no tenemos en México teatros gestionados por profesionales de la promoción artística, de la promoción cultural, con una idea muy clara, y ahora resulta que termina el ciclo de Alonso Escalante. La semana pasada, en ocasión de lo que se estaba comentando, en rumores, en corrillos, bueno, pues yo respondí a pregunta explícita que habría que saber cuáles son las razones por las cuales se vislumbraba que se pidiera la salida o fuera destituido Alonso. Puede terminar un ciclo, incluso el propio Alonso lo dijo en un programa contigo el día de ayer, que él no se revela contra el final de un ciclo. Pero no es posible, me parece verdaderamente inadmisible, que las versiones sean tan contradictores como que tengamos al menos tres que resultan completamente insostenibles y que hablan de una profunda insensatez y una gran arbitrariedad. Que triunfe nuevamente la insensatez, que triunfe la arbitrariedad, a mí me parece un signo sumamente desalentador. Al mismo tiempo, celebro que haya una exigencia de parte de la ciudadanía de León para decir, bueno, cuál es la razón y que, por otra parte, que se valore el trabajo de Alonso Escalante. Si su ciclo terminó o no, es un asunto que no me toca a mí determinar. Pero, desde luego, si se trata de una destitución caprichosa, tiene que saberse que es una destitución caprichosa. Si es una presión para que Alonso presente una renuncia que él no ha presentado... Bueno, te notifico algo, porque quizás por la velocidad de los acontecimientos no lo sabes. Ayer fue notificado oficialmente, bueno, extraoficialmente, podríamos decir también, porque fue un notario público, alguien que no trabaja en el foro, un contratado a notificarle ya su cese inmediato, con carácter inmediato. Estoy al tanto. Estás al tanto. Entonces, ya es un hecho, pues, oficial, digamos. De acuerdo. Y justamente, Alonso no se arrepela contra eso, pero ¿cómo es posible que las causas que se están aduciendo sean tomadas como válidas, cuando además el propio titular del foro cultural ha dicho otras cosas? Bueno, está el desplegado que se publicó y está además el acuerdo, que, bueno, aparentemente un acuerdo de la semana pasada, en que las razones son totalmente divergentes. Entonces, no se puede simultáneamente, mira, en lógica formal, las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Si es A, es A. Si es B, es B. Pero no se puede ser A y B al mismo tiempo. Sergio... O sea, que dicen que es A, B y C. Te quiero preguntar, nosotros a veces nos podemos ver el ombligo a nosotros mismos y con chauvinismo decir, somos el mejor teatro de México, lo hemos hecho muy bien, etc. Tú sí conoces el país, dirigiste la Comisión Nacional de Cultura, el Consejo Nacional de Cultura, perdón. ¿Por qué no ocurre esto en otras latitudes, en otras ciudades? ¿Por qué no el fenómeno? ¿Qué ocurrió de especial en León para que aquí hubiera un teatro que produjera artes escénicas, que tuviera una muy buena selección en lo que contrataba? Y sobre todo, lo más relevante de todo, que generara un público y lo hiciera madurar, lo tomara casi de la mano desde su inicio, para llevarlo a ser un público muy conocedor, como lo han reconocido muchos de las artistas que se han presentado. ¿Qué pasó aquí? Mira, pasaron cosas muy afortunadas. Por una parte, se planteó la construcción de un foro cultural con un teatro, técnicamente de primera, en que afortunadamente se hizo caso a los asesores que más saben, en acústica, en isóptica, en mecánica teatral, etc. Después se tomó una decisión afortunada también de designar como titular del teatro con capacidad de decisión para integrar una programación a un profesional de la programación artística. Obviamente, esto no quiere decir que el esquema de funcionamiento haya sido perfecto, ningún esquema es perfecto, tal vez así que el propio Alonso ha dicho que él no tenía un control directo sobre el presupuesto, pero Alonso Escalante hizo un muy buen trabajo. Durante mucho tiempo pudo trabajar, consecuentemente, al haber una cabeza profesional de un teatro estructurado profesionalmente, las cosas empezaron a rendir frutos muy favorables, muy halagüeños, en muy poco tiempo. Construir un público y un perfil artístico en el transcurso de tan solo siete años es un mérito que no podemos soslayar. Entonces, esto no ha ocurrido en otras entidades, bien sea porque teatros nuevos no han sido terminados con adecuada infraestructura o bien sea porque la estructura operativa no ha sido la adecuada. Eso no significa, como te digo, que el Teatro Bicentenario no tenga aspectos perfectibles. Por supuesto que los tiene en su organización, pero lo que es profundamente desalentador es que quienes tienen la conducción, digamos, de todo el organismo, estén pretextando cuestiones completamente insostenibles para deshacerse de manera arbitraria de un profesional de primera magnitud. Si ya es un hecho consumado, como se dice, un fetta compli, bueno, pues simple y sencillamente creo que toca a la ciudadanía protestar y me parece que no es justificable en forma alguna que se admita que las personas que están dando explicaciones se contradigan a sí mismas tres veces en el transcurso de una semana y no creo que sea válido destituir a una persona más allá de la formalidad jurídica, destituirla sin que haya una causa que sea sostenible, lógica y que además, como hemos visto, se están incurriendo en severas contradicciones una y otra vez. Aquí hay una seria preocupación, Sergio. La gente dice, bueno, nos hemos acostumbrado, hemos tenido un consumo de bienes culturales de muy buen nivel. ¿Qué va a pasar en el futuro? Esto en medio de un escándalo que yo creo que daña a todas las partes, porque tampoco va a ser fácil encontrar a alguien que quiera venir a trabajar en estas condiciones. Creo que la situación... Hay que saber si esto tiene dedicatoria también. Si hay alguien que quiere desplazar a Alonso mezquinamente, no lo sé. Claro que sí. O sea, alguien que quiera su puesto, por supuesto. Es que lo que sucede es que cuando las cosas no son claras, nítidas, sensatas y debidamente argumentadas con objetividad, cuando se ve, se percibe que aquí hay una carga subjetiva que es completamente ilegítima, no sé si por antipatía, no sé qué sea. Pero lo que sí sé es que lo que han dicho no es sostenible. Tú has dirigido OPERAQI... Y es a la suspicacia. Tú dirigiste OPERAQI y trabajaste con este equipo. O sea, ¿Alonso logró construir un equipo sólido para ti? ¿Sí? Absolutamente. Absolutamente. Mira, yo tuve la fortuna de contar con Alonso como colaborador cuando yo era director general de música de la UNAM, que le fui durante seis años durante la gestión del doctor Juan Ramón de la Fuente. Después, cuando fui yo presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tuve la fortuna de que él fuera el coordinador nacional de música y ópera y después director de la ópera de Bellas Artes en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y de ahí se marchó él al Teatro del Bicentenario con un currículum ejemplar y los frutos de Alonso Escalata en el transcurso de esos siete años que ha llevado al frente han sido excepcionales. Entonces, además de ello, conozco el teatro desde que estaba en obra, justamente como presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. A mí me tocó inaugurar el museo. El teatro se inauguró un año después de que yo dejé la presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pero además es un teatro que conozco, he dictado conferencias ahí varias veces y además he sido responsable de alguna puesta en escena de Orfeo Eurídice, por ejemplo, en el año de 2014. Conozco su funcionamiento. Te puedo hablar, sin temor a equivocarme, como profesional de la gestión cultural y como profesional de la dirección escénica de ópera y del diseño escenográfico, que el Teatro Bicentenario, bajo la gestión de Alonso Escalante, alcanzó niveles de calidad excepcionales en este país. Sergio, yo te agradezco mucho. Te voy a dar lata cuando sepamos qué va a pasar, cuando sepamos qué currículum hay, qué procedimiento se va a seguir para elegir al sucesor. Bueno, porque tú eres el que sabes y si me lo aceptas, estaremos en comunicación. Será un placer siempre saludarte, querido Arnoldo. De tantos años, nuestra interlocución continúa. Lástima que sea por estas circunstancias. Y de veras, lo que subrayo es que no es válido que haya tamañas contradicciones en la toma de decisiones de parte de quienes aparentemente lo están haciendo o de modo subjetivo o completamente arbitrario. Te diré algo dentro de lo malo de todo, porque digo, no me lo quiero aguantar. Creo que la chamba de Alonso está viendo sobre todos sus frutos en esta participación de gente que dice, queremos que nos digan qué va a pasar, queremos que nos digan cómo le van a hacer, no más opacidad, no más decisiones tomadas en lo oscurito. Porque cuántas veces no ocurre que estos tipos de movimientos pasan y a nadie le importan, o nadie se da cuenta, o nadie tiene una palabra que decir al respecto, más que los especialistas en el tema, ¿no? Y mira, algo que me parece muy importante es el involucramiento de la ciudadanía en su teatro. Cuando una ciudadanía hace suyo un centro cultural, quiere decir que se está vivo y que puede prevalecer. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Igualmente, querido. Buenas tardes.